A la mujer me pasa a tragarles a mi suelo. Es un... Quinto... Cuatro... Es que la grabaron, ¿no? A ver... Ay, mirá... Agotardis ha hecho que me da muchas canciones. Pero vos estás al lado. Este es Alberto Cornis. Alberto Cornis, boludo. ¡Lili, mis amigas! ¡Algoto Cornis! No, no voy acá. Acá en San Juan hay unos también que han ido cagando canciones. Hay varios. Pero ellos dicen que lo hacen con más pasión que la porno. Eso ya es algo. La cuba es mirada para menos, no sé qué tal. Bueno, ojalá no cagues mucho esta canción porque yo la quiero. Es esa la. ¡Chao! En la casa, no lo voy a seguir. No me digo. En la casa de mi hermano. Cuatro, cuáles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!